Este, esa ley tuvo la virtud de abrir una puertita, pero todavía la hendija es chica, porque se focalizó en el cannabis mirado desde el punto de vista del consumo del cannabis. Entonces, tanto los decretos reglamentarios como las licitaciones que se hicieron para los que van a plantar la red de farmacia, todos esos temas, estaban con esa mirada y no miraron todo el ángulo de la industria textil, química, humedad, medicamentosa, y todas esas variantes. Incluso la posibilidad de otros productos alimenticios como el aceite, y otros productos alimenticios que se pueden utilizar desde la misma planta. Entonces, quedó muy focalizado. Pero de todos modos, si le había abierto esa puertita que supuso una polémica muy fuerte, y había muchos prejuicios y mucha desinformación y muchas inexactitudes, permite que después en el horizonte quede la posibilidad de todo lo demás. Yo considero que para un país como Uruguay sería maravilloso poder desarrollar la industria textil, porque nosotros en textiles en el mundo no podemos competir con el textil hindú, con el textil chino, con el textil vietnamita, por razones de mano de obra y una cantidad de cosas. Pero sí podríamos competir en el mundo con textil de cáñamo, porque en la medida que está prohibido en muchas partes del mundo, daríamos un producto exótico, que además tiene la posibilidad de ser elaborado en una cantidad de formatos, y juntando la experiencia textil del Uruguay tradicional con este elemento, sería un punto de desarrollo interesantísimo. Pienso lo mismo en relación a la industria del medicamento, la industria química del medicamento, porque en la base de muchísimos medicamentos está la sustancia que contiene el cannabis, y por ejemplo hay grandes laboratorios en el mundo, como Navaya y otros, que utilizan esa sustancia, y serían clientes, compradores, podríamos ser abastecedores de productos, o el mismo desarrollar en situ, y si esas cosas se hicieran, abriría la puerta para otra rama alimenticia, que también puede haber, o alguna otra cosa que apareciera, que hasta el momento no se conoce. Entonces, lo primero es no enojarse con la planta, es como cuando se dio la discusión de la forestación, no nos enojemos con el árbol, que no tiene la culpa de estar, sino, enojémonos con el mal uso de las cosas, que es otra cosa. Entonces, prohibir una planta, porque en su momento fue parte, o pudo haber sido parte, o puede ser parte de un mal uso, es talarnos posibilidades que esa misma planta, que tiene un montón de variedades según el clima, la temperatura, la humedad, y todo, y que en algunos lugares del mundo crece como yuyos, puede dar en una cantidad de cosas sutiles para la vida humana. Aparentemente, en el suelo, el resultado en el suelo es mejor, y después todo lo que se puede sacar de ese producto daría la posibilidad de caminos de industrialización interesantes. No tengo del todo claro, y eso lo tendría que contestar un agrónomo, sé que Línea ha hecho investigaciones en ese sentido, qué variedad, porque lo que se va a plantar ahora para el consumo es en bajo invernáculo, porque el cáñamo, el cannabis, es de climas más tropicales que el nuestro, pero, como es por hoy, la ingeniería genética y la ingeniería biológica hacen maravillas, ya se podría encontrar una variedad que se viniera a un clima más templado como el nuestro. Yo le veo algo más interesante que la soja, porque en la soja en general estoy vendiendo el grano, y acá yo podría desarrollar la industria textil, o por lo menos algunos componentes de la industria de medicamentos, entonces tendría valor agregado, ya dejaría de ser un comodo intipelado, y eso me parece interesante. Lo nuestro nació sobre todo por el tema del consumo y combate al narcotráfico, y tanto Argentina como Uruguay, como Paraguay, lo vieron como un camino interesante, porque toda la lucha contra el narcotráfico con los otros caminos viene fracasado. Al ser pequeño siempre puede ser un laboratorio, un proyecto piloto en sí mismo, todo el país. Y de hecho, así fue como lo asumió Brasil, a la de Uruguay, a la de hoy, a la de regulación. Eso tampoco me achica, me parece que... Pero yo creo que hay una cosa muy interesante, que es eso que yo les decía, que es un producto vegetal, agropecuario, y que por la realidad del mundo podría desarrollar en el lugar una industria textil de exportación que nos permite competir con la otra industria textil que en el mundo, y también componentes, si noto el medicamento, componentes para medicamentos que ya se usan hoy en el mundo y que precisan de esa sustancia. El Instituto de Línea tiene los estudios, hay experiencia, hay formación en el mundo, y daría la posibilidad de patas industriales que hoy no tenemos, de valor agregado que hoy no tenemos.